¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí con el nuevo video de la Nata Esta vez estamos jugando otra vez El Transformers Este juego que ustedes siguen jugando Voy a quitar la brucha de ahí Que se creen así Si quieren, si quieren jugar con un hijo O grabar dice Manten esas competencias 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 Ahí, 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 lo que estoy grabando Manten esas competencias Bien ¿Quién quiere decir que sumo más GTA? Pues así se lo quiere Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Pone un tal like Compartiendo con mis amigos Adiós.